Música El Tordillo número 2 Paquirri Estud de Santa Teresa San Vicente Córdoba Con Franco Herrera Tres Temperley Con Adi Andrade Ahí está señores, es una monta muy reconocida Y está en plano, amigo De verdad, yo voy a alcanzar a pintar Y por qué no decirlo también del mundo Música 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 Fuerte al aplauso, por favor Para recibir a este inmejorable Estordillo Inmejorable Estordillo Paquirri Que desde el salto Tomó la delantera y no dio lugar a nada, absolutamente a nada. José Luis Joaquín. Rechada de Paquillo en vivo. Aquí estamos. Paquillo, muchachos, por favor. Un intento nada más. Gracias por ver el video.